Ella está un poquito más estable, gracias a Dios. La hemoglobina aún sigue un poquito bajita, pero ya está trabajando en eso. Y nada, vamos a esperar también el proceso de los estudios que le están haciendo para iniciar las operaciones que tienen que hacerle. Primeramente lo de la columna, esa es la que un poquito está delicada, pero si Dios quiere yo espero que todo salga bien. Ella todo el tiempo ha estado consciente, incluso el mismo día del accidente también lo estuvo. Siempre pregunta mucho por el niño, eso es lo que más le molesta a ella, a todos los niños, habla mucho sobre el niño, y que Dios le dé la fuerza para recuperarse. Estuvo hablando también con su tío e incluso con las autoridades de San Francisco y ella admitió que fue ella que se lanzó. Ella estaba pasando por un proceso de depresión. Como muchos sabemos, eso es algo un poquito difícil en el ser humano, uno entiende que es difícil hasta de explicar. Solamente necesita el apoyo de la persona que está cerca ahí, porque uno no sabe en qué momento puede accionar, como pasó en este caso. Y nada, yo estuve ahí todo el tiempo con ella hasta que pasó eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!